Muy buenas a todos señores, señoritas animales, y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Lego Harry Potter años 5 a 7 Y bueno, lo que... hostia, mira, una animación, no sabía que habían animaciones Bueno, sí, me lo podía suponer, pero no, 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 nunca me había dado cuenta Bueno, la cuestión, eh... vamos a continuar En el anterior vídeo tenía una... ah, un momento, me tengo que activar los extras, que se me olvidan En el anterior vídeo... claro, yo me preguntaba por qué había un objeto Ahora estamos buscando los Horrocruxes Y había un objeto que quitaron, estaba tachado y lo quitaron Y es el guardapelo, un guardapelo, que también es un Horrocrux Y lo quitaron porque fuimos a buscarlo con Dumbledore en aquella zona donde habían como no sé cuántos enemigos Y bueno, era un guardapelo falso Era un guardapelo falso Y de momento hasta ahí, hasta ahí puedo leer Jajaja ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, la cuestión es que uno O sea Voldemort puso el Guardapelos real En la cueva a la que fuimos Pero Lo sustituyó por uno Coño, ¿en serio ya? Lo sustituyó por uno falso No me acuerdo quién Pero uno de la familia de los Black No me acuerdo el nombre Y bueno, le mandó a A su elfo Cratcher a destruirlo Lo que pasa es que no lo destruyó Y a su vez se lo robó A Cratcher Un tal Fletcher, no me acuerdo el nombre Y lo robó junto a otros objetos De la familia Black para Venderlos Y se lo vendió aquí a la señorita Dolores Umbridge, entonces pues eso Ahora tenemos que ir a por Dolores Umbridge A buscar ese Horro Crux Y a ver qué pasa Vale, hay libros Aquí hay que destruir ¿Cuántas veces? Vale, una sola vez Bien Joder, pero qué rápido hemos conseguido lo de Mago auténtico A ver, bueno Esta silla creo que va Da interminables monedas Puede que no acabemos nunca Vale Bien, sin miedo Bien Y ahora Bien Pun, 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 pun Catapun, chimpun Bien Y esto es para Pues ahora veremos para qué Un momentito ¿Se puede romper esto? Esto está ahí No sé Arriba no hay nada, ¿no? Vale Uh, cuidado, cuidado, cuidado Qué buena pinta tiene esto Qué buena Ay, ay, ay Bueno, bueno, bueno Quizá esto sea realmente el objetivo Y los Qué cojones Seguro que este es el objetivo A ver, a ver, a ver Con cuidado, eh Me gustaría no perderme nada Porque aquí hay cositas Interesantes Y hay monedas Y hay que acumular monedas Vale, vamos a ir rompiéndolo todo Vale, parece que ya está Algo más por aquí Pues parece que Poco más La que estamos liando, eh, señores Creo que estamos ahora mismo En el ministerio De magia Así que bueno Vamos a ver qué tal Algo más No Esta flor No puedo hacer nada Ese ojo El ojo que todo lo ve Bueno, la silla esta Que siempre va a dar monedas Aquí tenemos Un cajón En el cajón De los huevos Hostia Mucha moneda Vale, ahí arriba está el 3 de 3 Oh, qué bien Ron Reginald Catermall No sé No sé quién es Reginald Catermall Pero bueno Está bien Se agradece A ver, libros Vale, yo creo que O sea, a veces no hace falta Apuntar Simplemente con disparar Ya automáticamente Claro, es que a lo mejor Podemos estar ahorrando Un poco de tiempo Haciendo Claro En lo que seguro que sé Que se puede romper No hace falta que apunte Pero si no Pues sí Lo mejor es apuntar Para saber si hay algo Que buscar por ahí A ver ¿Y qué tengo que hacer ahora? ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Juego? No puedo hacer Nada aquí, ¿no? Eso azul Va, dale Claro, coño A ver ¿Qué tengo que hacer? ¿Juego? No tengo ni idea, señores Estoy perdido, ¿eh? Estoy muy perdido No entiendo A lo mejor hay que romper esto No influye en nada Romper esto Pero habrá que meterse por aquí ¿O qué? Tengo que atacar a alguien En concreto Hostia ¿Me he autoatacado? Señores No entiendo nada Estoy perdidísimo Empezamos mal El vídeo Empezamos jodidamente mal A ver La puerta aquella No se puede hacer nada Tampoco No se puede hacer Absolutamente nada Estoy perdido, tío ¿Qué coño hay que hacer? Juego Ah Vale Ya sé lo que hay que hacer A ver Cambiamos Tengo que utilizar El iluminador Tengo que hacer algo Para poner luz ahí Pero ¿de dónde la saco? De aquí Claro, claro, claro Es que se me olvida Se me olvida Por cierto Dumbledore Lo que le regaló A Potter Fue un La snitch dorada También la espada De Godric Y Gryffindor Pero como realmente Esa espada No le pertenecía A Dumbledore Pues se la quitaron Y se quedó sin Harry Potter Así que Bueno, bien, bien Ahora sí Ahora sí Muy bien Qué bonito Por Dios Qué nivel Qué nivel Vale Se ha abierto la puerta Y esto no se rompe ¿No? De acuerdo Vale Cambiamos Uh Uh Se fue Vale, a ver Cuidado 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 Vale Habrá que abrir las dos Vale, a ver Con cuidado, eh Esto tiene pinta De que Va a estar dando monedas Todo el rato Así que no No vamos a estar ahí Todo el rato Bien Necesitamos a alguien Que sepa abrir eso No tengo ni idea De quién Muy bien A ver En la mesa hay algo Tú rompelo todo Sí, sí No hagas eso Ah, vale Aquí está la otra Ya, ve un momento Algo más Vale, esto Se vuelve a mover Pero Hay algo por aquí Hay que mirar bien, eh Que si no Llegamos al final Y la cagamos Vale Con esto ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vale No lo tiene ahí El guardapelo Lo tendrá ella Tenemos que encontrarlo Como sea Cueste lo que cueste Que quede claro Vale Esto ya está cerrado No habrá cambios aquí ¿No? Voy a mirar Por si acaso Porque Mira Lo han precintado todo Y esto de la izquierda No se puede abrir Eso no se puede hacer ¿Y esto de aquí qué? Esto está aquí No sé por qué Bueno Como cambio Solo estaba eso Además de que Lo hayan precintado todo Pero no hay nada más Eh Esas tetas Es que alguien está durmiendo Bueno A ver Con cuidado, eh Moneditas Muy bien Algo más Eh Cuidado 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 Tres veces Ya Cuatro No Solo tres veces Uno Dos Tres De acuerdo Muy bien Vale A ver Por aquí hay libros Bien Un poco más Esto también Vale Cuidado Abramos los cajones Bueno Lo bueno es que Las monedas ya Vienen hacia nosotros Cuidado Vale Aquí hay que Mojar esto de agua Me parece muy bien Muy bien Tengo bastantes ganas También de traer algún día Que lo traeré No sé cuándo El lego Del señor de los anillos Eso tiene que ser Una pasada Completamente Que cojones He de hacer A ver Vale Me parece bien Me parece bien Por supuesto Vale Eso va ahí Bien Rompelo todo Rompe la maceta La planta Lo que te salga De los huevos Amigo Tú rompelo todo A ver Aquí tienes Una planta Rompela Hostia Vale Ya hemos ayudado Aquel tío Pero Nada más No se puede hacer Nada más A lo mejor Ese hombre Nos ayuda a abrir Las puertas Esas Las cajas Esas No sé No sé si podremos Contactar con él Da igual Ya lo veremos No hay nadie No sé si es que Estamos de noche Aquí en el misterio De magia Muy poca seguridad Señores Sospechoso A ver Aquí que encontramos Vale Falta magia oscura Vaya Me va como el culo Esta zona 30 fps Que asco De verdad Cuando ocurre esto Tío Este juego Es que lo han hecho Como el culo De verdad Mira que moneda Oigo algo Se oye algo Como si hubiera Una ficha O algo A ver Cuidado Algo más Bien Algo más Tres veces Solo tres ¿No? Correcto Solo tres A ver Aquí dentro No hay nada Aquí Vale Está aquí dentro El tema Si ahí dentro Es que sonaba algo Vale Antes de intentar Abrir eso Joder Que zona Más patética Tío Que vaya tan mal Esto de verdad Despreciable A ver Hostia Allá habían moneditas Bien sexys Jugosas A ver Hay una moneda Que se me ha ido Para allí Joder Pero una cosa Es que vaya mal Y otra es que Siga yendo mal No tiene sentido Vale Creo que Efectivamente Tiene sentido Bien De acuerdo Pues ahora Habrá que utilizar No Coño A ver No me toque los cojones Círculo Venga Para arriba Pajarito Tíralo todo Vale ¿Y ahora qué hacemos? Vale 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 Pues Bajará el ascensor O subirá Y nos metemos Vale Las cadenas estas No se rompen ¿No? Bueno Pues faltará Magia oscura Por cierto La escena esa Que hemos visto Antes del inodoro En la película Me parece increíble Vale Tiene ahí el guardapelo Bueno, cuidado, ¿eh? Mortífagos por todas partes Vale, a ver, cuidado Porque esto se puede complicar bastante A ver, ¿qué hay que hacer por aquí? Que realmente no lo sé Vale, cuidado, ¿eh? Vale, vale, habrá que devolverle Ay, qué cerda Eso es Madre mía, qué maravilla Bueno, soy invencible, o sea que No deberíamos preocuparnos, la verdad Estamos utilizando a Ron Da igual eso realmente Vale, hay que acabar con todos estos Que son, no sé, habían dementores arriba Y hay que devolverle Lo que nos lance Cuidadito ya, ahora Bien A comer Dolores Mira, ese es el cerdo de luz No sé quién No creo que sea Lucius ¿Quién es este tío? Vale, cuidado Vale, creo que es la X No, 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 no sé quién es Pero no es Lucius No pinta nada aquí Pero como es rubio Digo, hostia Pero no sé quién es Vale, a ver Bien, vamos bien Demasiado fácil Me llaman héroe Humillado Rotura cervical, amigo Vale, cuidado Vamos a esquivar Como un velocista Bien, aquí había monedas Y aquí también Pero aquí no hay Bueno, pues bien Las hemos cogido en el último momento Hostia, qué pun... Qué coño ha pasado ahí Hijo de perra Hostia, nene A ver, juego No inventes, tío Le he dado no sé a dónde, tío O sea, es un poco lamentable La verdad Ahora resulta que la puntería No depende de mí Depende del juego Jeje Bueno, a ver Nos pondremos aquí en el centro Venga A comer Y rapidito Que sé que tienes hambre, Dolores Vale, le toca a Potter Sé que tienes ganas Te voy a ayudar Me ha dado ella Qué cerda Vale, cuidado Cuadrado Aquí no existe la invencibilidad A ver Vale, ahora Es la X Es la X Casi la cago, eh Venga, Dolores Te veo lenta Vale, cuadrado Súper fácil ¿Y ahora qué? Vale, cuadrado Vale Vale, hay que volver Hay que irse corriendo, ¿no? Sí, sí, sí Lo intuyo Lo intuyo Mira, mira, mira Moneda, moneda Jugosa Madre mía Hay que mirar, eh A los lados Si hay una moneda así como esa Hay que cogerla Concentración Mierda Me han matado Pero me la suda Lo importante era coger esa moneda Muy buen espectro Muy buen espectro O espectro O como se diga Ya está La poción multijugos Se ha terminado Menudo pinta mona Se ha quedado con las ganas Bueno, pues esa era la mujer Del hombre En el cual Ron se ha transformado Con la poción multijugos Pero justo le ha dado un beso Cuando se ha terminado la poción Increíble Se ha llevado el beso Y ya está Nos vamos Muy bien Casi un millón de monedas Hemos conseguido aquí Increíble eso Vale Noventa y cuatro ya Genial Noventa y cuatro ya Ahora hay que intentar Saber cómo romper Ese horro cruz Vale A por el siguiente Muy bien Vale Se supone que hay Un ladrío ¿Verdad? ¿Pero dónde me señalan? No tengo ni idea Bueno Pues ya se verá Puedo entrar Hostia Hay tanto Que puedo entrar Madre mía Si puedo entrar ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Ah El mapa del merodeador Vale ¿De qué sirves? ¿Qué? Hostia Hostia No, 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 no No entiendo esto A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver ¿Qué cojones hago aquí? Vale Para volver a la tienda Ah Vale, vale, vale Bueno, está bien saber esto Oye Muy bien Va un poco como el culo La tienda La tienda de campaña Me cago en la hostia Va como el santo culo Macho Qué paciencia hay que tener Con este juego Vale, a ver Vale, una pieza Es Xenophilius Boda No tengo ni idea De qué es Vale, aquí Oh Falta saber magia oscura Qué lástima Joder Es que Va a 30 FPS Es la tienda Es que no sube de ahí Macho Qué desgracia humana De verdad Qué desgracia este juego Mira, ahí está el alumno En peligro Pero no sé cómo coño Puedo liberarlo Vale, a ver Hay que romper esto Bien Hay que hacer algo Para liberar a ese cerdo Pero no sé Porque No consigo De verdad Que todavía no sé Cómo se hace esto Con el agua Pero no Potter Porque no le lanzas Es que todavía No sabemos Cómo funciona esto Hemos encontrado ya En algunas partes Leanas Pero no sé Cómo coño Hacerlo Bueno, aquí tenemos Al señor esqueleto Al cual vamos a destruir Ahora Que se pone a bailar Y es interminable Y vuelve a bailar Algo más Vale, lo vamos a dejar ahí Roto Porque si no Vale Esto es una referencia A la película En algún momento Creo que ellos dos bailaban Ja, ja Breakdance Sí, también Seguro que saben hacer Y con esto ¿Qué hacemos? Sí, también se reían Me acuerdo Madre mía Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Vale A ver Y esto ahora Hermión No Ah, vale Hostia Volvemos aquí Curioso Hostia Me gusta la idea Bien, bien O sea Hermión Es la que puede De algún modo Utilizar Eso Y desde aquí Desbloqueamos Amigo Bueno, Ron ¿Cómo vas, tío? Toma Golpecito Para ti A ver Ahí atrás Hay algo Vale Bien, bien, bien Algo más Creo que no La cadena esta Es araña Es araña Hostia Me desespera mucho Tío Que vaya tan mal Esto Eh, cuidado Vale Que caiga todo Me parece bien Algo más Algo más Bueno Va lanzando monedas Vale Aquí hay otra araña Hostia Vale Hay varias cosas Hay que mirar bien Me desespera No sabéis hasta qué punto Vamos a salir de aquí Porque me dan ganas De De hacer algo Vale A ver Un momento Esto se tiene que romper Se puede hacer algo aquí A ver ¿Qué hacemos aquí? Vamos a averiguar Qué nos da el juego Porque si no Amigo Qué bonito Qué bonito Qué bonito Vale Pues genial Una auténtica maravilla Vamos a romperlo todo Ahora Vamos a romperlo todo Sin miedo Venga Hermión Hermión tío Apunta Ven Se caen monedas Vamos a cogerlas Antes de que desaparezcan Vale Y esto Debe ser por algo A ver A ver A ver Vale No sé a dónde nos llevará eso Pero ya se verá De pronto Vamos a continuar A ver Dale Sin miedo Bien Muy bien Aquí está el cerdo Este Bueno Soy invencible Así que ese cerdo Ya no me puedo hacer daño Hay ranas aquí Curioso detalle Eh Cuidado Y este Al agua amigo Hostia Algo habrá que hacer con ese Hostia Vale Las ranas Cuidado Madre mía Madre mía Percy Wesley Mira Uno de los hermanos De los Wesley A ver Atrás hemos desbloqueado algo Que solo Hermión puede Puede utilizar Pero no sé No sé Ya veremos No sé a dónde lleva Pero es que este lugar Tampoco sé a dónde lleva Vale Ahora Hermión Va a poder Ah no 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 Creí que se podía acabar Vale a ver Vamos a llenar esto de agüita Bien bonito Agua refrescante Vale hemos roto cosas aquí Claro estoy yendo por aquí Hostia Vale por aquí no se puede De momento acceder Algo hay que hacer Habrá que averiguarlo Vale por aquí que Vale aquí a la derecha No tengo ni idea tío Habrá que quemar esto supongo Y esto que Hay algo por aquí No 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 hagas eso Te pierdes monedas Joder Aquellas monedas las hemos perdido Ya tío Vale Crecen setas Mario Bros Ha pasado por aquí Ahí hace falta magia oscura Vale Todo esto para qué es Todo tiene una explicación Eso está claro Vale Elíjame para rociar agua Ah vale Hay que Utilizar esto Para Eso es Estaba claro Tenía pinta A ver Bien Bien Vamos a mirar Tiene pinta De que me pueden dar Un ladrillo rojo Tiene pinta De que puede que sí Madre mía Que será señores Ya lo veremos Vale a ver Fuera Vale vamos a ver Vamos a llenar esto de agüita Aunque esto del agua Realmente Me parece de poca utilidad Porque aparecen plantas Que Que no sé Realmente no sirven para nada Estas plantas Porque le doy Y no ocurre nada Tío No acabo de entender A ver Por aquí había otro Mira aquí Esto tiene que crecer Dale Bien duro Vale a ver Sigamos Antes de Llevarle el ladrillo rojo Que lo quiero dejar Para lo último Atrás Se nos había quedado Algo pendiente Dermión Vale coño Rellena yo Odio cuando no llena el agua Tío No sé De verdad Es insoportable eso Vale algo por aquí No Bueno vamos a ver Vamos a ver Señores A ver si me dan una alegría Hombre Cada vez quedan menos ladrillos Pero quedan el por 6 Por 8 Y creo que por 10 Navidad Bueno No sé que es Quizá algún disfraz Ya se verá A ver Dale Hermión Sin miedo tío No hay que tener miedo Vale Por aquí hay algo más Creo que no Por aquí Nada más Bueno esto Bueno Han crecido Dos Vale Estupendo A ver por allí Vale Ah crecen No sé Me parece bien ¿Y esto qué? Por aquí No se puede ir ¿No? Parece que no No sé Vale Aquí hay una planta La rompemos Rompiamos esto de agua Sin miedo Hermión Rellénalo todo Bien Vale Cuidado aquí A ver Hermión ¿Le das? O te doy yo Venga Hermión Sin miedo Venga Claro que sí Joder Bueno Cuidado Cuidado Que hemos desbloqueado A alguien Se trata de Rellinal Catermall Pues no sé quién es La verdad Bueno Se ha guardado la partida Eso está genial Vale Pues lo único Que me queda Es volver Y con Hermión Poder hacer aquello Esto de aquí A ver a dónde Nos lleva Vale Parece que Nos meten En algún nivel A lo mejor Se han quedado Cosas pendientes Pero es que Había una zona Que no sé Estaba bloqueada No sé Ya se verá Toma Hostia Si Esto Vale, pues si Es un nivel Vamos a ver Quita la nieve de las tumbas Para buscar Por pistas Vale, Hermión Vale, descartamos Me parece bien Esto va a ser inquilibril La nieve en este tipo de juegos Me mola mucho Vale, hay ratas O no sé Vale, eso de allí Lo puede utilizar Cualquiera de los dos Vale, cambiamos el hechizo Es que con el hechizo este Vamos muy lentos Vale, esto se tendrá que usar No se puede abrir Vale, descartamos Vale, hace falta un Wesley Con Hermión esto no sirve Muy bien Vale, aquí hay que hacer algo Esto está brillando Esta zona brilla Vale Cuidado con las flores Hostia, ya Joder Creo que brillaba Porque había algo aquí Invisible Hostia Ya veo que no A ver Vale, bien Bien, bien Bueno, el efecto de las gafas Se acabará en un rato Así que habrá que volverlo A activar Me imagino Mira, otra flor Dos de cinco ya Me parece bien Súper bien Vale, a ver esto Algo se puede hacer aquí Vale, esto Cuidado Y esto sirve para Vale, vamos a comprobar esta lápida Bueno, la tumba Tampoco Estaba claro Debe ser la última que encontremos La que funcione Tiene todo el sentido del mundo Vale, a ver Vamos a mirar esto Muy bien Seguimos ¿Qué más? De momento sigue con las gafas puestas Así que bien Hostia Se ha quemado No me ha dado tiempo el juego Vale Bien, bien, bien Cuidado que hay una moneda azul ahí Ahora vamos a apagar esto Vale, estupendo Una maravilla Y aquí dentro No hay nada Vale, esto con Ron Lo podríamos hacer Pero no tenemos a Ron No podemos Cuidado que hay otra flor aquí Vale, dentro de las gafas Me las han quitado Esto se puede revisar ¿No? Vale, ahí arriba estoy viendo Ah, no No veo nada Vale, creo que hasta aquí Todo bien Tres flores Que no se me olvide ninguna Antes de revisar todas las tumbas Quiero mirar las flores Vale, ¿esto o qué? Vale Vale, estupendo Vale, aquí tenemos otra La número cuatro Vale Ah, vale La quinta la veo aquí Vale, genial Oh, que bien Bien Sí señor Vale, aquí hay un alumno en peligro Hostia, había una moneda Guapa, eh Pero necesitamos magia oscura Y no la tenemos Eh, aquí estoy viendo No sé, tío Me había parecido ver algo Como si se pudiera revisar Vale, quiero pensar que aquí No es Vale, no es Bien, bien, bien Esto nada Entonces debe ser esta Mira, mira, mira eso Si, me acuerdo de esto Un gran momento ¿Qué pasa? Uy, esa anciana me daba muy mal rollo Me acuerdo Lo que no me acuerdo es que ocurría Pero ya veremos Vale, a ver, Hermión Ayúdame, habrá que apagar el fuego este a lo mejor ¿Sí? Vale A ver Aguamenti, Aguamenti, Aguamenti Aguamentira Vale, ahí Estaba claro que había que utilizar eso Vale, un momentito Vamos a revisar primero A ver si hay algo por aquí Algo interesante Algo que sea mío Porque realmente todo es mío en este juego Todo, absolutamente todo es mío Vale, ya está Parece que sí Vale, hay una araña ahí, eh Cuidado Hostia, magia oscura Qué lástima No podremos mirar Qué hay ahí Vale, otra araña Esa araña hay que hacer algo, eh Un momentito Voy a esperar a que baje Hostia, la rata esta Bueno, vamos a hacer esto Porque la araña se ha quedado arriba No tiene prisa Hostia, la boca Menudos dientes Cuidado Vale, no puedo moverlo, eh Algo habrá que hacer Pero no sé el qué A ver, la araña de los cojones Qué coño hay que hacer aquí, tío Joder, sal Qué coño hay que hacer Señores Estoy perdidísimo, tío No acabo de entenderlo Algo hay que hacer aquí Y no sé qué coño es Tío, la araña esta Me está tocando los cojones Ya Qué hay que hacer No entiendo No entiendo nada Araña de los cojones Algo hay que hacer, tío Qué es lo que hay que hacer Le metemos agua A ver si la araña baja Cuando estoy apuntando No baja, tío No puedo entender Tío, ahora puedo mover esto Os juro que no podía De verdad, que el juego Detecta esto como el culo, mancha Vale, voy a esperar Porque hay una araña aquí Y no me da la gana ¿Dónde está la araña, tío? ¿Cómo hago que baje? Porque de verdad, no baja Y hay una araña aquí No me lo puedo creer A lo mejor es que necesita distancia Mírala Qué cerda eres, araña Eres una cerda, eh, araña Eres una cerda Pero no has podido Cuidado, eh Bueno, las otras dos arañas Me imagino que estarán Eh, donde estaba la magia oscura Qué coña que hacer, tío Vale Madre mía Vale Nayini O sea, Nayini, tío Cuidado Que no es ninguna broma, eh Que estamos hablando de Nayini Entonces me imagino Que el señor Potter Tendrá ganas de De enfrentarse A Nayini Vale Esto sigue dejando monedas Vale, ya está Se ha cansado Muy bien No sé cuántos golpes Necesitará Pero bueno Madre mía Ahí sí, eh Cuidado Corre, corre, corre Hostia Qué guapada, eh Pedazo de enfrentamiento Vale, un momentito ¿Puedo hacer algo por aquí? ¿Se puede hacer algo por la izquierda? Parece que no Mira, hay una araña aquí ¿Puedo ir por la izquierda? No Vale, eso ya está Bien La otra araña No sé dónde estará Pero esperemos encontrarla, eh Yo aquí detrás No he visto nada No sé si hay Yo no he visto nada, eh No veo ninguna araña No tiene pinta Vale, pastel Se lo va a comer Se lo va a comer Se lo va a comer Se lo comió Míralo Si es que le queda hasta bien Como sombrero Le queda de maravilla Vale, esto es para Armión Corre, Armión Vale, es un enfrentamiento De momento sencillo, eh Sencillito, sencillote Bien Bien Rematemos Otra vez Bien La última araña, tío ¿Dónde coño está la cerda De la última araña, tío? No la encuentro, eh Tienen pinta de que puede estar Detrás de la puerta Que necesitaba magia oscura Estoy seguro, tío Qué lástima Vale, con cuidado, eh No la veo En ninguna parte la veo No hay nada por aquí alrededor Además Cuidado Vale, bien Se va a comer una lámpara Se la comió Venga, sí Quédate ahí La última araña No la hemos visto Bueno, me imagino Quiero pensar Que estaba detrás De aquella puerta Si no Vaya tela, macho Bueno Tenemos un escudo Estupendo Mago auténtico Eso es lo más importante Porque así nos quitamos De encima El tema monedas Y ladríos Noventa y seis Continuamos Vale, estamos aquí No sé qué hacemos aquí Pero bien Hostia Bueno, ahora siempre estaremos Acompañados de la tienda De campaña Aquí detrás Hay algo Suelen haber monedas ocultas Así que hay que mirar siempre Dos de tres Vale Importante eso, eh No vamos a tardar En dejarlo ya Bien Bien Dale Sin miedo Muy bien Todo para mí Madre mía Qué bonito Vale Me imagino que podré Meterme en la tienda De campaña Pero vamos a esperar ¿Puedo romper aquello? ¿Sí? Pues estupendo Tenemos nueve millones Ya de monedas Otra vez Hemos recuperado Lo que Perdimos Comprando Vale Bien Con ropa invernal Me parece bien Que hace frío Que hace frío Y hay que protegerse Vale Esto Nada, ¿no? De momento no Vamos a ver esto Bueno Vamos a dejarlo pronto, eh Cuando se vuelva a guardar Espero que sea pronto también Lo haremos A ver Vale Se ha bubeado Estupendo Eso es Derretir Es lo que yo quería Uh, vale Volvemos aquí Hostia, qué guay esto Vale Sí Me imagino que habrá que seguirle Qué bonito Por Dios Qué bonito Ah, mira Nos deja entrar aquí ahora Vale, creo que esto empezará a otro nivel, ¿no? Pues lo vamos a dejar aquí ya Porque ahora el objetivo es ir buscando rocruxes Destruyéndolos y todo ¡Toma! Hmm Hmm Aha Hmm Aha Ha ha Vale, esto es otro nivel Lo vamos a dejar aquí Estamos Intentando buscar la manera De destruir Este Horrocrux Eh Así que bueno Quedan Cuatro Horrocrux Incluyendo este Y Bueno, es el objetivo ahora Así que Pues a ver Qué tal En el siguiente vídeo lo haremos E iremos a por todas Yo de momento me despido Y no me enrollo más No sé si puedo salir No Pero supongo que empezaremos desde aquí Así que disfrutad de vuestros días Pero recordad sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima